Se fue, se fue mi paloma, cruzando los aires Dejó la rama vacía y no supe por qué Se fue aquella madrugada, llevó y no se entera mi alma Y hoy me pregunto en solloz si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel nuestro nido de amor hoy está de su lado Si ella supiera cuánto la extraño Que es el veneno norteño por el señor Cuco Bañuelo Tal vez buscando el camino se encuentra extraviada Tal vez el rumbo perdió queriendo volver Si acaso la ve lastimada, le ruego con toda mi alma Le digan que le lloro un palombo en el árbol a qué Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel nuestro nido de amor hoy está desalado Si ella supiera cuánto la extraño Ojo, 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 no